Hola chicos y chicas como están, espero que estén muy bien En el día de hoy, en este video de productos terminados de Oriflame número no sé qué Es que son muchos entonces, no me acuerdo Bueno, en este video de productos terminados pues vamos a enseñar como siempre Siempre enseño los productos descontinuados Y vamos a empezar con este, este me gustó mucho Es de Oriflame de sus Royal Velvet Pues di crema de día reafirmante con protector solar del 15 Con infusión de iris negro O no sé cómo se llaman eso en español Pues era de hecho una crema de, no me, anti envejecimiento creo que de 40 más Ups Pero bueno sí estaba buena, me gustó Y es que se estaba próximo a vencer y mi madre no la estaba utilizando porque tenía otra crema de día Y yo necesitaba una y me la terminé, estuvo muy buena Pues la recomiendo sí y su magia no Y bueno, este es el siguiente producto descontinuado Es de su, de sus Eco Beauty Eye Cream Una crema de ojos que suaviza y ilumina E ilumina Ay Dios mío Con dos extractos de yo no sé qué Y pues que este es muy natural Pues de tan natural que olía raro, no me gustó nunca Lo hubiese vuelto a comprar La respuesta es totalmente no Lo hubiese recomendado totalmente no Su olor era raro, no me gustó nunca Nope Y vamos a seguir con los productos que me da medio igual Y esto se me está olvidando que sí es descontinuado Porque esto es de sus ¿Cómo se llama? De sus ediciones especiales de Navidad Este fue el de la Navidad 2017 Este fue Frosted Berry Cake Bubble Bath Pues bizcocho de Berry No me acuerdo cómo se llama en español Olía súper rico, me encantó Y tanto así que sin saber cómo olía comprar de una vez dos Y tengo uno todavía en el baño Uy, olía súper súper rico Yo no utilizo ese tipo de gel de baños diarios Sino básicamente cuando quiero olor Quiero relajarme y tal Pues fue muy bueno Y el de este año me lo voy a comprar Los siguientes productos Este es mi súper favorito Deben saberlo Pues es el video más visto de mi canal Es este de Oriflame Pure Skin La mascarilla esta Black Head Pues no puedo oler más Clarín más Que ayuda a limpiar puntos negros y manchas Es súper súper bueno Tanto así que se acabó Y la volví a comprar El siguiente producto que he comprado Ya varias veces Y al fin la volví a tener Pues tuve un tiempo que no la pude tener Y la extrañé muchísimo Esta es de la línea Essential Furness Projecting Face Cream Para todo tipo de piel Para todo tipo de piel siento así Especialmente como para las chicas O sea, normales Siento que para la grasa va bien Para la piel seca va bien Es muy buena Es genial La súper recomiendo El siguiente producto es este De hecho también tengo una reseña De este producto Es la máscara de Colorbox Pat Lash Es muy muy buena Ahora le enseño el cepillo Este es el cepillo Me encantó Tanto así que ya tengo Una nueva guardada No la estoy usando Porque no me gusta tener Muchas máscaras abiertas Y mis últimos dos productos Que estos los he vuelto a comprar Creo que estos fueron El bote número 3 Y pues tengo guardado Tengo guardado Estos son de la línea Love Nature Este De aloe vera Hidratante Para piel tipo combinación Este es el tónico Y esta es la limpiadora Son súper Súper Buenas No son los primeros Que compro Y tampoco No son los primeros Que me termino Son geniales Los súper súper Recomiendo Al igual que todos En la línea Love Nature Y bueno Sí Estos son todos los productos Terminados El abuelo que tengo puesto Es de él De sus liquid mat En Fred Vixen Que pasen un lindo Y bendecido día Bye